Dos estudiantes campechanos recibirán diploma por ser de los mejores promedios a nivel nacional del programa Bécalos. Esto en la graduación de la Generación 2016 a efectuarse este jueves 2 de junio en la Ciudad de México, informó el director de la Fundación Pablo García, Jorge Esquivel Ruiz. 12 jóvenes de aquí de Campeche, de varios municipios, Candelaria, Champotón y de Campeche y de Calquiní, van a estar participando, varios de ellos van a estar recibiendo diploma por ser de los mejores promedios a nivel nacional y estaremos acompañándolos el día de hoy. Esquivel Ruiz dijo que son en total 93 beneficiarios dentro del programa profesional para el desarrollo y 150 en el programa media superior, pero que se tratará a través de gestiones, incrementar la matrícula en el apoyo a estudiantes de Campeche. También haremos las gestiones correspondientes para conseguir más recursos, el compromiso realmente de la iniciativa privada a través de Fundación Televisa específicamente, es de mucho apoyo en el caso de Campeche, los incrementos que han habido en estos ciclos escolares nos hablan de ello y pues bueno, seguiremos buscando más. Por otro lado, será a partir del 13 de junio en que se empiezan a entregar las becas para el ciclo escolar 2016-2017, con una inversión de más de 5 millones de pesos, dando arranque en el municipio de Calquiní. A partir del 13 de junio empezamos con Calquiní, vamos a estar en los bajos, bueno en Calquiní vamos a estar en la cancha de Quilacán y del barrio Quilacán y a partir de ahí empezamos con todas las entregas en todos los municipios y terminamos con Campeche el día 30 de junio. Estaremos entregando en lo que va a ser este mes de junio más de 5 millones de pesos en becas, en la entrega de 3.271 apoyos y becas. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.